En los últimos días ha circulado en las redes sociales un peligroso reto viral. Consiste en desaparecer de casa durante 48 horas. Es por ello que se debe tener un especial cuidado con el manejo de las redes sociales en niños. Por ejemplo, una niña de 8 años de edad realizó el reto y se fugó de su casa. Posteriormente apareció en una estación de policía de esta ciudad. Las redes sociales están como en auge y se ven mucho menores de edad, hasta menores de 10 años con su celular independiente, de forma que tienen acceso a todas las redes sociales, a todo el internet. Entonces se recomienda que el uso controlado de aparatos tecnológicos o de redes sociales y todo eso sea a partir de los 16 años. Si se puede también mayores de edad. ¿Por qué? Porque realmente no se ve bien un niño con uso ilimitado y con consumo de contenido de internet que no le va a ser bien porque ahora en este momento se están viendo muchas cosas que no son aptas para los niños y que pierden los padres el control de estos mismos accesos. A veces los padres de familia utilizan los celulares y las redes sociales para entretener a los niños, pero puede ser contraproducente por los riesgos que se pueden encontrar en internet. Son peligros, hay muchos en este momento, pues como en las redes sociales TikTok, hay unos retos que son un peligro inminente para los menores porque son niños muy manipulables, porque son niños que entre el mismo, hasta se puede decir que en el mismo círculo social y educativo tienen acceso pues como a todas estas, esta clase de retos, entonces bueno hagamos esto, hagamos lo otro y lo ven como un juego pero sin medir obviamente las consecuencias y los riesgos que esto trae para ellos. También en las redes sociales hay personas malintencionadas que se hacen pasar por otras manipulando y bueno así generando que los niños ganen confianza en ellos y sacando información personal de las casas, donde estudian, donde viven, entonces esto también es un peligro porque hay niños que los papás no tienen mucho acceso o no tienen mucho control a lo que los niños consumen y con quien interactúan, generando así pues se puede decir que un peligro muy grande tanto para los papás como para los menores. Los niños y jóvenes pueden llegar a ser fácilmente manipulables a través de las redes sociales, es por ello que es fundamental el diálogo y acompañamiento de los padres. Pueden ser muy vulnerables es porque son niños aún, tienen el córtex todavía muy inmaduro, entonces son muy manipulables, aún pues hay situaciones que ellos no miden consecuencias, no miden riesgos, no saben tomar decisiones con responsabilidad, simplemente se dejan llevar por lo que ven, escuchan, por lo que otros compañeros hacen, entonces por eso repito que es muy importante que los papás tengan el control. Bueno, listo, hablar con ellos, explicarles por qué no pueden tener celular a tempranada, por qué es mejor volver, pues porque yo creo que esto es algo que se ha perdido mucho, pero ya uno no encuentra niños jugando en la calle o niños con el balón o niños nada, solo usted pasa por un lado y solamente los niños en la acera jugando conectados hasta entre ellos mismos, uno al lado del otro jugando por el celular, entonces sí es bueno volverlos como a incursionar en el mundo de que interactúen entre ellos mismos, se conozcan, salgan, estén fuera de la tecnología porque la tecnología consume. Y también es importante mencionar que a tempranada el uso de aparatos puede desarrollar problemas de concentración, déficit de atención, ansiedad a largo plazo, eso a corto plazo como padres de familia y como cuidadores no lo vemos, pero a largo plazo se comienzan a evidenciar.